Seguimos degustando, seguimos degustando este delicioso almuerzo el día de hoy pues en la tierra hermosa de Arrucotuna, vamos degustando, vamos degustando ahí toda la familia presente el día de hoy ya gracias, gracias por la asistencia buen provecho, buen provecho este rico juicito buen provecho, buen provecho buen provecho bueno, para toda la familia, gracias, gracias buen provecho, toda la familia está presente el día de hoy degustando este rico almuerzo, buen provecho buen provecho toda la familia quienes el día de hoy nos acompañan buen provecho, buen provecho buen provecho y también por acá están degustando el delicioso almuerzo buen provecho buen provecho buen provecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, uno! ¡Ahora bailando! ¡Eso, uno! ¡Eso, uno! ¡Eso, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 Gracias por el cariño Vamos Pepe Estoy tomando, es por tu culpa Gracias por ver el video 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 Eso, eso, eso Vamos Pepe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso y 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 de esta manera agradecemos a los padrinos dos mil veinticuatro de la tierra hermosa de y 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